Música ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esto es! ¡Sí! 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 a ver si se acuerdan de esto a ver si canta conmigo brise la luz, suba el telón esta noche empieza a fuego arriba, arriba que es el cuaderno aplausos arriba, señores, que ha empezado la fiesta aplausos ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Una de ellas, mi pasita, que va a tirarles, un aplauso con acnuchero ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba Zapata! ¡Vamos! ¡Ella es la masculina! ¡Ella es la princesa de la carnosa! ¡Ella es nuestra reina! ¡Buenas noches! Le damos la bienvenida a nuestra soberana ¡Ella es Tatiana! ¡Joder Tatiana! ¡Primera decisión! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Buenas noches, reina! ¡Ella es la reina! Toma la palma para Tatiana. 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 ¡Gracias! 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 En el 15 de los 15 señores, ustedes son la multicampeona, la magnífica la magnífica la magnífica ¡Gracias! de Batucada y la pasita principal Miguelina Picón presidiendo la Batucada principal de CC Es preciso, el show de Batucada señores ¡Gracias! 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 ¡Todo cor girls, todos... ¡Bien yists, Bigots... ¿Por qué están en el Caldamán Uruguay? ¡Gracias! 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 ...estamos agradeciendo la presencia esta noche y estamos reiterando la invitación para el concurso de la semana entrante en todo FEDERO, Gualeguay Sigue bailando, se sigue a cambiar el proyecto Vamos a aprovechar para hacerle llegar un saludo ¡Gracias! 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 Los últimos 70 metros de recorrido de Sicilia que se han desarrollado en este momento para cerrar esta cuarta noche del carnaval de Gualeguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!